Debo decirte que no me da gusto verte Y no me salgas con que todavía me quieres Que no superas, que te hago falta Si yo esperaba no volver a ver tu cara No me preguntes que por qué dejé de amarte Que ya mis ojos no te miran como antes No me interesan volver contigo Si olvidaste te recuerdo los motivos Según tu boca me falta nada más boinarte Cuando lo único que hice fue entregarme Cualquier detalle nunca era suficiente Por más que quise nunca pude complacerte Según tu boca nunca fui lo que esperabas Llegué a pensar que era quien se equivocaba Por darte gusto como un tonto mío me llamaba Y tú de cerca con que algo me faltaba Más descubrí con tu actitud que en fin de cuentas A mí nada me faltaba Más bien me sobreabastó Según tu boca me falta nada más boinarte Cuando lo único que hice fue entregarme Cualquier detalle Cualquier detalle nunca era suficiente No me faltaba nada más boinarte A mí nada me faltaba Más bien me sobreabastó No me faltaba nada más boinarte No me faltaba nada más boinarte No me faltaba nada más boinarte Más bien me faltaba tío Porque lo único que hice con tu actitud No me faltaba nada más boinarte